En dependencia de la biblioteca pública de Achao, se realizó el lanzamiento del libro ¿Cómo se formó Chiloé? en busca de la historia geológica del archipiélago. Investigación de los geólogos quinchaíno Melisa y Guido González. La publicación muestra el proceso de transformación del territorio y fotografías actuales de los lugares significativos de la geología de la isla de Chiloé e incluye un mapa que indica los lugares representativos para el entendimiento de la formación del archipiélago. El alcalde René Garcés felicitó a los autores de este lanzamiento ya que lo cierto es que no contamos con mucho material sobre la información de nuestro archipiélago y menos contados de manera didáctica para la comprensión de todo y todas nuestros estudiantes y las personas interesadas en conocer más acerca del tema. La verdad que cuando ella llega al municipio y conversamos, uno se apasiona de lo que significa escribir sobre la geología de Chiloé, y especialmente también que sean jóvenes de la comuna de Quinchado. Ahí yo siento que está el valor importante, profesores, de que jóvenes de la comuna trasciendan la comuna y que sean capaces de escribir, de aportar a la historia de Chiloé. Quiero también saludar a quien se encuentre con nosotros, a Ramón Yañez también, que se integra de nuevo al municipio de Quinchado, sé que es tema también de alegría para nosotros. Pero decirles también que este gesto de hoy día, de estar acá con gente que tiene mucho conocimiento sobre la materia, nos abre a toda esta duda existencial que tenemos de efectivamente los orígenes de Chiloé. Yo decía que tenía como muchas ganas de ojear el libro y saber efectivamente de lo que ellos han escrito. Yo creo que acá la importancia hoy día lo tienen ustedes. La construcción de este libro nos permite a todos tener un mayor conocimiento y aprender sobre lo que es la geología hoy día en Chiloé. Publicaciones escritas por jóvenes de la comuna de Quinchado, ese es un valor importante para cada uno de nosotros. Melissa González destacó que el objetivo de este libro es que la gente que habita en este territorio pueda pararse en cualquier lugar y comprender de qué manera se formó Chiloé. Conociendo el tiempo que lo tomó el planeta Tierra, construir eso que a veces vemos de manera tan simple. Y así esperamos reafirmar la geodiversidad y el patrimonio natural de este archipiélago. Estoy muy contenta, esto es el fruto de un trabajo muy largo, dos años casi trabajando con un equipo de científicos, con mi hermano, con mi familia, aquí en Achao, tratando de reconstruir la historia geológica de Chiloé y poder entregar este conocimiento en palabras sencillas a toda la comunidad, sobre todo a los jóvenes, a las niñas y a las niñas. En este sentido, Ramón Yañez, jefe del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Quinchado, manifiesta la importancia de esta actividad donde jóvenes profesionales de la comuna logran realizar este importante trabajo. A esta hora vamos a dialogar con don Ramón Yañez, primero que nada como medio de comunicación. Es un agrado volverlo a ver en torno al municipio y a la cultura de don Ramón. Gracias. Don Ramón, por esta actividad que se desarrolló aquí en la biblioteca de Río Sala de Castún Chau. Me era sorprendido, primero, por el saber de jóvenes nacidos en esta tierra que hoy día son profesionales y han podido editar este libro que en realidad, de alguna manera, viene a alimentar la sabiduría, el conocimiento científico, un tema tan, a veces, desconocido o alejado de los sectores normales como es la disciplina de la geología, que actualmente nosotros lo conocemos desde el punto de vista académico, las universidades, que generalmente están los científicos viendo estos temas. Pero hoy día esto ha quedado, de alguna manera, registrado a través de esta obra, de este libro, que en definitiva va a llegar, yo espero que llegue a todas las escuelas, a todos los establecimientos educacionales, para que de alguna forma el alumno también vaya teniendo conocimiento de lo que es la historia geológica de Chiloé, como se llamó Chiloé, es una divulgación científica acorde a los escolares. Y desde ese punto de vista, indudable que ellos van a tener un acercamiento, primero con esta disciplina, y luego, en alguna medida, también van a poder ir teniendo una valorización a su entorno, a su tierra, al suelo que los vio nacer, y de alguna manera también van a tener un apego muy especial también en su formación escolar, respecto a lo que son sus territorios. Así que, felicitaciones a los autores, a Melisa, al hermano, que creo que lo importante es que son jóvenes, y nosotros necesitamos un recambio en este momento, en el sentido de que ellos también vayan escribiendo, vayan contándonos las historias de nuestro archipiélago. Esto es un gran aporte, tanto para la provincia de Chiloé, y particularmente para la comuna de Quinchado, y es la tierra de estos autores, de Melisa y su hermano Guido. Así que, muchas felicitaciones, y como siempre, bueno, el municipio va a estar a disposición, la biblioteca de Río Salas, para seguir divulgando y, de alguna manera, también, destacando este libro en todos los rincones que sea posible, para que la gente vaya tomando conocimiento, y, de manera muy especial, nuestros estudiantes de aquí de la comuna. ¡Gracias!